Escuchas Sonora Estéreo, la radio que te mueve. Las once de la mañana, cuarenta y dos minutos, a esta hora, entregué la información luego del corte del fluido eléctrico aquí en el municipio, ¿no? Están haciendo reparación el agente de Electro Huila. Saludo cordialísimo a nuestros oyentes que a esta hora están conectaditos, disfrutando de nuestra programación habitual, como siempre, como todos los días. El saludo cordial para todos ustedes. Bueno, de antemano continuamos con el vacilón, pero antes le tenemos más información. Hoy viernes hemos estado, pues, bastante visitados en Sonora Estéreo. A esta hora nos acompaña, vamos a ver por aquí, quíteme la cortina, ahorita sí. Nos acompaña la docente Gloria Patricia Salazar de la fundación, fundación, asociación, Aso, Azor Huil, ¿verdad? Acérquese un poquitico al micrófono para que los oyentes la puedan escuchar perfectamente. Y contémosles a la comunidad de Santa María el motivo de su visita aquí a los estudios de Sonora Estéreo. Buenos días. Muy buenos días. Sí, señor, lo que pasa es que fui asignada por parte de la gobernación en asociación con Azor Huil para ser la maestra de apoyo en la institución educativa Santa Juana de Arco. Entonces, queremos hacer la convocatoria a la población que de pronto tenga niños con necesidades educativas especiales y que no han ingresado todavía a la institución para que por favor se acerquen y los matriculen, sigan el proceso para que así mismo se les pueda brindar a ellos ese apoyo en la parte pedagógica. Entonces, invito a toda la comunidad y los que ya están dentro de la institución, pues que los padres de familia colaboren con los papeles, con los documentos que se requieran para que esté todo al día y esté completo cada uno de esos papeles que se necesitan. Entonces, invitamos a toda la población para que se acerquen a la institución y podamos brindar ese fortalecimiento, ese apoyo a los docentes de la institución. Muchas gracias. ¿Qué documentación deben presentar a la hora de acercarse a la institución? Pues, primeramente, pues los papeles que exige la institución, ¿no? Y para que apoyar en esa necesidad, pues debe haber un diagnóstico por parte de alguna institución que certifique que el niño, pues tiene alguna necesidad educativa especial para así mismo brindarle el apoyo adecuado. ¿Como un dictamen médico o algo por el estilo? Sí, señor, sí, señor. Listo, bueno, muy bien. Esa es la información por parte de, ¿me recuerda el nombre de la...? La maestra de apoyo, Gloria Patricia Salazar. Designada por...? La Gobernación del Huila en asociación con Azor Huil. Listo, muy bien. Las 11.44, más éxitos, más canciones a través de Sonores Serio. La Gobernación del Huila en asociación con Azor Huila 12.45, la O Cla Unit. La Gobernación del Huila. Los seineräänORDINAS.